Ricardo Otis Gutiérrez, alcalde de Leto, pide al ayuntamiento actual que no se comprometa a cosas de último momento porque desconocerá a aquellas que no sean viables o que tengan algún tipo de dolo. Lo anterior después de señalar que ha sostenido dos reuniones con el actual alcalde, Sisto Setina Soto, y que estén trabajando en la transición, pero aún le falta una reunión con la tesorera municipal Ernestina Hernández y hasta entonces sabrá cuánto dinero dejará en las arcas municipales. Espero que puedan ser lo suficientemente cuidadosos como para que se deje el recurso necesario que corresponde a la parte del año que nos toca, al trimestre que nos toca a los administradores. En ese mismo orden de ideas, Ortis Gutiérrez dejó claro que no tiene confirmado ningún perfil para su gabinete, puesto que los nombres que se han mencionado son especulaciones, pero agregó que no admitirá recomendaciones si los puestos estarán siendo ocupados por las personas con un perfil ideal y que no tengan ningún tipo de antecedente penal. No va a entrar nadie que no reúna el requisito de tener un buen perfil, que tenga una forma honorable de vida, o sea que no tenga ningún tipo de antecedentes ni cosas por el estilo, y que nosotros conozcamos bien y que sepamos que es la persona adecuada para ese impuesto. El alcalde electo detalló que también solicitó a Cetina Soto que no se den concesiones de transporte en lo que resta de la administración, porque pretende meter en cintura el transporte público pronunciándose en contra del aumento a la tarifa del transporte y sí a la mejora del servicio. Adelantó que una de las modificaciones urgentes es que los elementos de tránsito puedan sancionar al transporte público. Además dijo que podría desaparecer la dirección de concesiones por lo que considera innecesaria. Ante esto, el alcalde Cistosetina Soto aseveró que no considera dejar o votar por acuerdo de ayuntamiento, algo que afecte al futuro de Irapuato. En tanto, seguirá trabajando hasta que concluya su administración. Detalló que solo dejarán contratos que por naturaleza tengan que seguir como las obras. Sí, hay algunos contratos que son normales, que tienen que pasar incluso de año de administración. Voy a poner un ejemplo, tal vez que no lo hayas, pero en el puerto Cinturumbial es un tema que vamos a ir a esta administración. En fin, ese tipo de temas sin duda alguna trascienden de gobierno, eso no es normal.